Hoy me soltaré el pelo, pondré rubor en mis mejillas Y te quitaré la llave del corazón que te entregué Me pondré unos tacones y una falda bien cortita Y miré para la calle, ya no seré más humildad Que tonta fui, al creer que me amaba Voy a ir lejos de ti, porque contigo ya no siento nada Que tonta fui, al creer que me amaba Voy a ir lejos de ti, porque contigo ya no siento nada Ya no eres dueño de mi cama, ya no eres mi pasaje Buscaré a alguien que me quiera y que me dé amor Le doy gracias a Dios, que este amor se acabó Y hoy canto a viva voz Ya no te tengo ganas Que tonta fui, al creer que me amaba Voy a ir lejos de ti, porque contigo ya no siento nada Que tonta fui, al creer que me amaba Voy a ir lejos de ti, porque contigo ya no siento nada Que tonta fui, al pensar que para siempre me amaría Y recordar las tantas veces que creí en tus mentiras Me dan rabia y no quiero verte nunca más Que tonta fui, al creer que me amaba Voy a ir lejos de ti, porque contigo ya no siento nada Voy a ir lejos de ti, porque contigo ya no siento nada Nanay, nanay Faster Panamamusic.com.pa Nayo Factoría, factoría Ya no siento ni nada Nanay, nanay Tenfra